¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Bueno, pues os traigo en este vídeo la nueva Disfrutabox, el contenido de la nueva Disfrutabox. Y la verdad es que acabo de llegar de trabajar y nada, me he encontrado con la Disfrutabox y he pensado, pues antes de comer, pues voy a enseñarles lo que contiene. Así que estoy pensando que es que tengo mucha hambre y me estoy viendo aquí unas cosas muy interesantes. Así que no sé yo, pero bueno, vamos a controlarnos. Nada, vamos para allá que me enrollo. Bueno, pues aquí tenéis el tarjetón de la nueva Disfrutabox. Y en este caso lo han titulado Cáspita, que estos me lo he leído por encima, porque ya digo que acabo de recibirla y digo, pues lo grabo ya. Pues nada, algo así como que palabras como esta, como Cáspita o Recórcholis o Pardiez o Carámbanos, pues son expresiones que no solemos utilizar hoy en día. Normalmente utilizamos otras, así que significa más o menos lo mismo. Y que denotan, pues es una sorpresa, ¿no? Y eso es de lo que trata este mes la Disfrutabox. Es decir, de lo que vamos a encontrar y con lo que el equipo de Disfrutabox nos va a sorprender. Bueno, la verdad es que siempre sorprende, es una caja que siempre sorprende. Y hay veces que pues digo, ostras, esto que guay, ¿no? Y mola el hecho de decir, eh, qué bueno tiene que estar esto. O qué buen producto es este. Porque ya sabéis que tiene algo de cosmética o maquillaje todos los meses. Es que eso es un puntito o un puntazo súper interesante para la Disfrutabox. Así que nada, vamos allá. Además, otra cosa también importante antes de empezar con los productos es que la mayoría de las veces en el tarjetón aparece una receta con uno de los productos que trae incluida. Y yo me las colecciono, os lo he dicho varias veces. Las recorto, en este caso es esta, que es el Falafel con sorpresa. Me las recorto y las voy pegando en unas hojas que algún día os quiero enseñar cómo me las organizo, ¿vale? Pero bueno, si os interesa me lo decís y si no, pues tampoco. Si tampoco os interesa, tampoco hace falta. Pero bueno, a lo mejor os pongo algo en el Instagram o lo que sea. Vosotros me vais diciendo lo que os interesa o lo que no os interesa. Bueno, aquí están todos los productos. Así que vamos a ir conforme están aquí. No me los he visto aquí, pero no me he leído el tarjetón como otras veces, por ejemplo. Es algo así como un unboxing, más o menos. Y vamos a empezar con el producto de cosmética que trae este mes, que es de la marca DR Botanical, ¿sí? Que trajeron un exfoliante en otro mes, que es una maravilla. Así que si esta crema hidratante, que no os he dicho que es una hidratante, pues es una hidratante nutritiva de día. Si esta hidratante es tan buena como un exfoliante, pues madre mía, madre mía. Su precio es de 14,90. Esta es la caja, la caja, la caja. Y este es el producto, ¿vale? Lleva, ¿cuántos mililitros? No lo veo. 30 mililitros, 30 mililitros. Y su precio es de 14,90. La verdad es que no es un producto barato, así que 14,90. Imaginad, es que os compensa totalmente la caja solamente por este producto. Y ya os digo que es de muy buena calidad. Por lo menos, ya digo, lo que he probado, bueno, el exfoliante que probé de la marca. Nos dice que suavice mejora la apariencia de la piel. Además dice que lleva vitamina C y E y manteca de cacao, que es suavizante y hidratante de la piel. Pues nada, a probarla se ha dicho. Y cuando tenga una opinión, pues ya sabéis que os la contaré. Vamos con otra cosa que he visto aquí que me encanta. Que nada más verlo y con el hambre que tengo, como os digo. Bueno, pues estos bombones de Lindor, que me pongo nerviosa y todo. Nos dice que son con leche, chocolate con leche, relleno, con relleno cremoso. Un corazón de chocolate cremoso que se funde lentamente. Bueno, estos de Lindor, que no sé si yo los pronuncio bien. Es uno de mis favoritos, la verdad. Los de Nestlé, los de Lindor, son los que más me gustan. Bueno, aunque la verdad es que todos los bombones de chocolate me gustan. Excepto los de licor. Pero, ya os lo dije en la otra disfrutabox. Que los que trajeron de licor, que están en Instagram y todo eso. El mes pasado, creo que fue, están de muerte. Yo pensaba que por el hecho de llevar licor ya no me iban a gustar. Pues impresionante, o sea, me los he zampado yo todos. Bueno, su precio es de 2,99 euros. Y tienen que estar buenísimos. Y además, mirad que detallito más mono. Con el lacito aquí, la cajita está súper bien presentada. Por eso dice que también es para regalar. Pero yo lo siento mucho, pero esto es para mí. Bueno, autorregalo, que me lo merezco. Vale, pasamos a... Otra cosa que me ha llamado la atención así a simple vista. Es esta salsa. Que yo pensaba que era una salsa... No sé, me había parecido... Pues una mayonesa, ¿no? Y sin embargo es una salsa kebab. Que me parece súper original. Además es guay, que es blanco. Es una salsa kebab blanca. Lleva 250 mililitros. Su precio es de 1,49 euros. La marca es... ¿Chobi? ¿Chobi? Yo no sé por qué siempre digo Chobi. Pues no, Chobi. Y nos dice que es una salsa de yogur cremosa y ligeramente especiada. Dice que es para acompañar los populares kebabs. Pero puedes utilizarlo en sándwiches, otras recetas o lo que sea. Y con esta es con lo que se supone, que he entendido yo, sí. Que hacemos la receta del falafel con sorpresa. ¿Vale? Que me gustaría hacerla, la verdad. Porque, jolín, menuda pinta tiene esto. Os lo voy a enseñar mejor. Mirad. Bueno, a lo mejor es porque yo tengo mucha hambre. No. Seguro. Seguro que a vosotros también os ha parecido que tienen muy buena pinta. Bueno, pues pasamos a otro producto muy curioso. ¿Esto qué es? A ver cómo lo diría yo. Es como... A ver cómo lo dicen. Toque de soja. Bueno, es que es como... Es de la marca B Creme. Y es lleva un toque... Es como para hacer a la plancha. No sé, pues... Pues... Pues carne, supongo. O... No sé. No lo he explicado muy bien, pero vamos a ver. Pone un poco de aceite en la sartén. Dora los ingredientes. Ah, y vierte... Ah, vale. Pues para diferentes cosas. O sea, yo pensaba que no solamente para carne o algo así. Bueno, pues es para hacer... Pues no sé... Verduras o carne a la plancha. Y entonces darles este toque de soja cuando lo estamos haciendo a la plancha. Así que me parece súper interesante. Su precio es de 1,69. Y dice además que tiene pocas calorías, no tiene grasas. Y además no tiene gluten. Súper importante porque hoy en día ya sabéis que todo el tema este del gluten está siendo bastante controlado. Que está genial porque las personas con problemas de gluten, pues oye, que tengan opciones. Yo no soy intolerante, pero me sienta mejor todo lo que no contenga gluten. Así que también lo agradezco mucho. Y nada, un producto muy a tener en cuenta. Pasamos a esta pedazo de bebida que se llama Crazy Tiger Regular. ¿Vale? Y su... Bueno, la marca es Crazy Tiger. Como veis es una bebida energética. Y lleva un mogollón. O sea, lleva un mogollón. No sé cuánto lleva. Igual lleva... Bueno, no sé. A veces es que está por aquí más escondido que todas las cosas. Pero bueno, que lleva mogollón. Y el caso es que lleva, atención, cafeína, taurina y vitaminas. O sea, esto es que hoy que he empezado a trabajar no estaría de más porque después de todas las vacaciones necesitaba como un extra de café. Pues no estaría de más haberme... O sea, no hubiese estado de más haberme tomado aunque fuera un vasito de esto o un chupito o lo que fuera. Su precio es de 1,99 y... Sí, digo, me pensaba que llevaba un litro. Pues sí, llevaba un litro. Y dice, atención, tres sabores. A ver. Primera bebida energética de formato de litro de tres sabores. Regular mojito y regular cero. Que contienen la tasa más reducida de cafeína. Bueno, pues eso. Una caña de bebida. No sé. Una pasada. Muy interesante también. Ahora os enseño esto que también me ha gustado mucho que digo yo. Digo, mira, son cafés de estos para llevar. Pues bueno, los cafés para llevar están muy bien pero es algo más típico. Sin embargo, estas dos bebidas son de avena con sabor natural de Vivesoy para llevarlas donde queramos. Entonces, está genial. Como los cafés que conocemos. Y además dice que se puede tomar frío o caliente. ¿No había caído yo en bebida de avena caliente? No sé. No había pensado yo en eso. Pero bueno, es una cosa nueva y está súper bien para llevarte al trabajo o donde tú quieras. Su precio es de 1,25 por 2 que nos trae, pues 2,50. Y nada, dice que es 100% vegetal. Puedes disfrutar donde quieras. Súper guay. Y ahora nos vamos a la barrita saciante de chocolate de Corporate Diet. Que esto en alguna ocasión también lo han incluido y está buenísima. Su precio es de 1,20. Van a atar, no es, la verdad. Y son, pues eso, barritas saciantes. Bueno, que están riquísimas, ya os digo. Y para picar, pues también, pues para que sea algo más sano y no piquemos cualquier cosa de la nevera. Así que también está súper bien. Y dice que tiene solamente 99 calorías. Súper bien. Ah, no os he dicho, sí. Os he dicho la marca, ¿no? Corporate Diet, sí. Ahora pasamos a esto. Me ha gustado mucho, mucho, mucho. A mí el tema de los siropes y todo eso, que me ha gustado mis tortitas en gluten y todo eso, pues me gusta mucho. Y este es un sirope de flor de coco. Que nos dice que es el elixir divino del Pacífico. Extraído del néctar de la flor del cocotero. Está súper interesante. Dice que es al azúcar natural. Su precio es de 5,99 y la marca es Sunny Life, que podéis ver ahí. Y bueno, dice que se hace a mano, que está ligeramente caramelizado, que tiene un sabor único. Que el envase es práctico y anti-goteo. También muy interesante el tema del envase. Y nada, que la verdad es que es natural y que me resulta súper interesante. 340 gramos contiene. Vamos a pasar ahora a estos snacks, que es de Alba Horneados. Que también nos han incluido en la Disfrutabox en otras ocasiones este tipo de snacks. Y están muy ricos, la verdad, me los como enseguida. Y parece ser que aquí dos bolsas por solo un euro. Sí, un B-Pack por un euro. Unos son goodies. Goodies Kale y goodies Quinoa. Ahí podéis ver los sabores. Y son nuevos, son mini palitos con deliciosos sabores y una textura crujiente. Así que es como para un picoteo, que no lleva conservantes ni colorantes, que contienen fibra, súper bien. Algo nuevo, algo para probar y encantada de la vida. Porque... ¡Uy, que se me caen! Me los voy a llevar... Mañana ya me voy a llevar unos, porque tengo una excursión con los niños y necesito como algo rápido cuando paremos a almorzar. Así que, pues nada, ya sé lo que me voy a llevar. Ya lo tengo claro. Y ahora vamos a pasar al granini light naranja y piña. Los granini estos siempre están buenísimos. Son lights. Light. El super es de 0,95 cada uno. Por lo tanto, 1,90. Y nos dice que lleva stevia, tiene muchos beneficios, porque tiene magnesio, vitaminas, etc. Así que lo mismo, esto lleva 0,33 mililitros cada uno, sin azúcares añadidos, ya he dicho, de piña y de naranja. Y también para llevar, me vienen estupendamente bien, que igual me llevo también uno de estos en la mochila. Y oye, junto con los mini palitos estos y uno de estos zumos, bueno, vamos, un amor súper equilibrado y sano. Y además riquísimo. Bueno, y hasta aquí todo el contenido del frutabox de este mes. Y estaba pensando yo que de postre van a caer... Bueno, van a caer 1, 2 a lo sumo de estos bombones. Y alguna tortita que me haré, me haré. Y utilizaré este sirope de coco, que me ha encantado. La verdad es que hay cosas súper interesantes, no me digáis que no. Bueno, pues nada, espero que os haya gustado. Yo me voy a comer, que tengo mucha hambre. Y espero veros en el siguiente vídeo. Un besito para todos y para todas. ¡Mua!